muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis soy de vuestro afición aquí en el canal del dragón de youtube oro plata descalabro absoluto de las mineras de plata bueno y de otras mineras pero en especial de las de plata en su cotización caotécnico épico que les ha llevado a la lona a los golpes de los inversores han tumbado la cotización de la gran mayoría de las mineras para que os hagáis una idea los el índice de silver junior que es el que marca bueno el que aglutina las exploradoras de plata está en mínimos históricos frente al sp 500 grueso de los valores americanos pero pero mínimo mínimo incluso por debajo de marzo de 2020 ya sabéis zombies apocalipsis kobe 19 bueno etcétera 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 que está pasando es algo coyuntural es algo que ya venimos arrastrando de tiempo a todas las mineras son iguales hay algunas que están sufriendo más que otras además nos estás contando que hay escasez de plata cómo es posible que esto ocurra que nos conviene más invertir en plata física o invertir en mineras de plata bueno todo esto y algunas cositas más os lo cuento ahora en este episodio acompañarme llevamos ya comentando a lo largo de todo el año que falta mucha plata hay 237 millones de onzas de déficit en 2022 entre lo que se produce y lo que se consume de dónde están tirando la parte industrial y los consumidores pues de las bóvedas de plata existente de otros años bóvedas cómex bóvedas el bma porque pues porque hay una transición energética y una demanda creciente y salvaje de plata física para especialmente la industria fotovoltaica esto no se está traduciendo en una respuesta clara de precio en las exploradoras aquí lo veis silver juniors que es lo que comentábamos en la entrada versus sp 500 en mínimos mínimos esto es 2020 2020 aquí tenéis cómic y aquí estamos ahora mucho más sólido la bajada y ya os digo estos de años a o sea esto esto es tremendo y no sólo la junior sino la senior vamos a recorrer un poquito por todas las mineras de plata por lo menos las más conocidas para ver cómo se encuentran empezamos por por ejemplo para american silver una de las más conocidas year to date es decir desde enero a ahora mismo finales de junio fijaos 16,13 por ciento de bajada pues pues mal pues mal en mínimos anuales feo 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 fresnillo la minera mexicana la primera productora mundial de plata una mega mina que tienen por allí por méxico y fijaos el desastre absoluto un 32,34 por ciento de caída algo pues pues bueno totalmente brutal es que estamos hablando de la número uno o sea no una pequeñita no una no no fresnillo primera mina en producción y fijaos qué recorrido lleva en el año first majestic esta da auténtico pánico 36,39 por ciento desde principio de año por supuesto minimísimos anuales feo 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 first majestic vamos con en teoría una de las que se podrían salvar de la quema que es adriatic metals bueno pues adriatic metals también tampoco lleva un año bonito en 11,72 incluso ha tenido algún mínimo más profundo en el año y qué es lo que ha hecho la plata este año bueno pues lo que ha hecho la plata es caer un 5,4 por ciento y fijaos que estamos hablando de caídas salvajes en las mineras incluso mineras señor de 30 y picos por ciento y está y la plata un 5 por ciento de acuerdo vale ahora nos centramos en si esto no es de este año esto es de años anteriores bueno pues años anteriores y vamos al precio spot de la plata a cinco años veis que ha subido un 46,84 por ciento la plata lo cual oye pues es una subida bastante bastante bonita en cinco años porque cinco años porque si os acordáis siempre comentamos que para invertir en plata física un oro físico es el horizonte temporal que barajamos cinco años no esto no se trata de un negocio de compro y vendo compro ahora y dentro de dos meses vendo porque te va a salir mal seguro es un tema de continuidad vemos por ejemplo una de las que han salido muy bien para de todo esto lo comentamos al principio adriatic metals porque porque su mina en bosnia herzegovina va como un auténtico tiro no hay nada como descubrir algo de valor algo que funcione algo con mucho potencial y el mercado lo reconoce ahí veis 79,42 por ciento que es lo que se supone que tendría que hacer una minera versus cotización de plata si en los últimos cinco años la plata ha subido un 46 por ciento lo normal es que ya sabéis mineras plata es el spot de la plata pero con anabolizantes pues te suba más que premie ese riesgo porque si no no merece la pena fijaos first majestic auténtico desastre o sea pero como te puede bajar un 30 por ciento desde en cinco años con la plata subiendo un 46 por ciento es es bueno pues sin comentarios terrorífico sí sí claro que tiene topes aquí en 2021 pero aquí fue justo cuando decidieron comprar jerry canyon una mina de oro que pertenecía a sport que les ha salido rana 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 que han tenido que de hecho cerrar es el problema que las mineras tienen que diversificar y claro si producen mucho a plata pues necesitan también un poco de exposición a oro o exposición a otros metales de acuerdo y bueno first majestic la apuesta de ser mighty fue totalmente equivocada en jerry canyon cómo se puede cerrar una mina de oro con el spot de oro por encima de 1900 dólares porque pierden dinero a las puertas entonces cuánto es el spot de oro que necesitan para que poder mantener la vida abierta a 2500 no sé una auténtica locura fallo garrafal de la directiva de la empresa y claro eso se paga y se paga así con un 30 por ciento mientras la plata te va al 46 por ciento panamérica en la verdad es que no lo hace mucho mejor un 20 por ciento de nuevo con la plata subiendo un 46 y fresnillo mamita del amor hermoso un 48 06 es bueno decir mínimos mínimos de mínimos de pues eso prácticamente rozando con la época kobe terrorífico lo de fresnillo de nuevo vuelvo a insistir porque es muy importante es la mayor mina de plata del mundo y fijaos el mercado no se cree absolutamente nada vamos con una que aguanta el tipo de manera razonable que es ecla mining aquí tenéis 30 49 por ciento de su vida en los últimos cinco años pero aún así no gana a la plata porque recordad 46 84 por ciento de su vida en el metal porque aguanta el tipo de clavo no posee clavo sobre todo porque sus operaciones están centradas en américa norteamérica américa del norte eso qué significa bueno pues que significa que hay una seguridad jurídica que los riesgos en teoría son menores pero aún así no gana a la plata porque invertir en mineras bueno porque la teoría dice que es al ser un activo de alto riesgo evidentemente tiene un alto potencial lo que viene a significar que si la plata no sube un 46 por ciento como hemos visto en cinco años lo que se puede esperar de una minera de plata es que te duplique más o menos lo que está haciendo adriatic es decir te sube en vez de ese 46 te sube un 80 por ciento de acuerdo pero no sólo es no está ocurriendo eso como hemos visto sino que está ocurriendo al revés tienes el efecto first majestic es decir te sube la plata un 46 por ciento y te baja la minera un 37 por ciento dejándote pues prácticamente tiritando sería como y vuelvo a repetir la teoría como la plata apalancada porque unas funcionan y otras no pues muy sencillo porque cada una es totalmente distinta y los riesgos es son totalmente distintos entre unas y otras el primer riesgo que podemos encontrar es el riesgo país por eso muchísimas mineras buscan desesperadamente pues diversificar su localización geográfica es decir si tienen unas minas abiertas en sudamérica estará buscando minas en áfrica o estará buscando minas en asia u oceanía de acuerdo porque porque así podemos mitigar el riesgo político ya sabéis que las minas de plata no se encuentran a 100 kilómetros de la city londinense ni a 40 kilómetros de madrid sino en sitios remotos y en países en vías de desarrollo de acuerdo de manera normal y ahí hay siempre hay un riesgo importante político a la hora de renovación de licencias a la hora de bueno pues todas las pegas que te pueden poner un país en cuanto a política especialmente si es ciertamente inestable también la inestabilidad económica no ayuda porque de nuevo abundamos en la misma historia países en vías de desarrollo con divisas débiles con divisas que se nos pueden despeñar y bueno pues ya sabéis ahí hacen pupita 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 la parte geográfica por supuesto como hemos hablado lejos 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 de la civilización y para eso hay que hacer carreteras para eso hay que electrificar para eso hay que hacer pues bueno pues casas para los trabajadores poner una serie de suministros agua todo y eso es muy costoso y luego un riesgo social y si no que se lo digan a peñasquito la mina de newmont que está ahora mismo cerrada por una huelga salvaje de los trabajadores que ha paralizado todas las operaciones de una mina gigantesca en méxico luego tenemos pues eso un equipo gestor que hay más piratas y menos piratas en el equipo gestor y pueden equivocarse o acertar equivocarse como por ejemplo first majestic con jerry canyon o acertar como adriatic aquí esto es todo esto es un punto luego sobre todo importantísimo para las juniors el financiero se nos se les acaba el dinero a la hora de la exploración y necesitan más que es la manera más fácil con la primera fácil es llamar al banco y que te dé más pero los bancos a lo mejor y más con el tema es eje y todo el tema medioambiental no confían demasiado en las minas entonces lo segundo más fácil es hacer una dilución de capital y dejarte tiritando si eres accionista te meten en una que no te vuelves a recuperar con lo cual muchísima precaución los permisos y las licencias ya sabéis te cambian un ministro te revocan una licencia o te cambian las reglas a mitad de partida dice bueno cuánto pagaba de impuestos o de taxes o de derechos de excavación 10 pues ahora vas a pagar 50 porque porque lo digo yo que soy el gobierno otro que suele estar minusvaluado que es la parte de metalurgia los gastos que porque hay que ver para el refino del metal cerquita de la mina como son las instalaciones que se necesitan y la pureza a la cual se puede llegar y por supuesto el riesgo geológico porque una cosa es lo que creemos que tenemos por debajo y otra cosa es lo que hay de verdad recordad que las minas no lo tocan las minas creen que hay algo ahí abajo vale efectivamente hay estudios geológicos pero estos estudios geológicos pueden no ser muy acertados como por decirlo suavemente cómo reaccionan las onzas físicas a las bajadas de spot esa es otra pregunta que bueno en contraposición a cómo lo hacen las mineras o como teóricamente tendrían que hacerlo pues como qué pasa si yo tengo mi onza física como me reacciona el valor de esa onza que tengo en la mano versus spot pues mira lo vamos a ver súper fácil aquí veis plata a tres años ha subido un 24 62 por ciento que ha habido momentos malos de la plata con caídas de spot por supuesto que sí aquí lo tenéis mirad aquí lo tenéis por supuesto que sí por ejemplo desde vamos a poner julio hasta un poquito pasado octubre de 2022 en esta parte en esta fase como reaccionan pues muy simple te suben el premio si quieres tocar no te voy a hacer una correlación exacta con spot para nada y eso lo sabéis vosotros que estáis esperando que cae el spot para comprar más plata luego cae el spot y luego veis la plata física decir pero que aquí perseguí no ha pasado nada si no se ha enterado porque porque ha subido el premium aquí lo estamos viendo aquí este es el aproximadamente desde aquí que es julio de 2022 hasta octubre que es de 2022 aquí el 10 10 del 6 de octubre pues que ha pasado pues que los premios se nos han disparado por encima el 90% diciendo no vas a tener la plata riesgo cero tan fácil amiguete te subo el premium y así es y aquí la gráfica más importante no de este canal si yo me atrevería a decir de todos los canales de inversión esta gráfica representa lo que tenéis que ganar en el caso de que hayáis perdido es decir si perdéis todo esto en un activo de acuerdo pues necesitáis que la valoración de ese activo aumente todo esto para empatar por ejemplo hemos hablado que algunas minas tienen un 40 por ciento de caída en los últimos cinco años bueno pues tiene que subir un 67 por ciento para empatar fijaos lo que os digo ella y no hablamos de inflación y nada por el estilo porque todo ya se nos va o sea muchísimo muchísimo cuidado con la inversión en minas hay que hacer muchos muchos deberes no se trata de decir ah pues voy invertir en este porque el que me cae cojonudamente no hay que abrir un balance leérselo todo muy cuidadosamente ver dónde están los riesgos ver los notas a pie de página ver la pues eso diversidad geográfica ver muchas muchas historias que por cierto si hay un número suficiente de likes y de comentarios positivos a esto pues haré un episodio dedicado a que mirar en una minera para por lo menos detectar riesgos de acuerdo o detectar potenciales problemas para evitar sustos terribles como los que han tenido muchos con algunas de las mineras que hemos mencionado y hasta aquí este episodio si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais un like por favor darle ahí a suscribiros suscribiros si os ha gustado si os gusta el contenido del canal porque así ampliamos así cada vez somos más y así cada vez llegamos a más gente como siempre me tenéis en twitter dragón oro plata en spotify dragón oro plata y como os digo las minas lo tiene del subsuelo en teoría dicen que hay ahí abajo dice que hay ahí abajo pero vosotros lo podéis tener en la mano tocándola riesgo si no lo tocas no es tuyo hasta la próxima adiós adiós